¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta cita diaria con el deporte. El regreso de la Liga Sobal a nuestra ciudad cada vez está más cerca. Lo hemos podido comprobar hoy en nuestra visita al Polideportivo Huerta del Rey... ...donde se está ya colocando todo para que el estreno liguero del Atlético Valladolid... ...pues sea conforme a lo que establece la normativa. Y ahí ven como ya la pista se está pintando de color azul, de ese color que obliga a la Sobal... ...también por motivos televisivos, finalmente va a quedar así. Y en esa superficie es parquet, pero con el cambio de color es donde va a disputar los partidos... ...a partir de ahora el Atlético Valladolid, el Recoletas Atlético Valladolid. También tendrá que jugar así de la misma forma el Balomano Aula porque obviamente comparten el espacio de Huerta del Rey. Como digo, cada vez más cerca, además ya mañana primer amistoso para los hombres de Nacho González. Esta noche están jugando en Traspinedo las chicas del aula frente al conjunto de León. Un derbi autonómico también de preparación. En definitiva, que todo arranca ya y a punto de hacer la competición han vuelto los juniors de oro. Los dos jugadores del Atlético Valladolid que han estado con la selección española que se acaba de proclamar campeona de Europa. Rubén Río y Daniel Duceváyev han regresado a España con el oro entre sus manos. Los internacionales del Atlético Valladolid se alzaron con el Europeo Sub-20 de Dinamarca junto al resto de hispanos junior. Una generación que conquista el campeonato cuatro años después. Ha sido una experiencia inolvidable para estos dos jugadores que se han enfrentado a los mejores equipos de Europa. Como un sueño ganar un europeo, la verdad es impresionante. Llegar a una final y ganarla ya, la leche, fue una experiencia increíble la verdad. Mejor lateral izquierdo del torneo, Daniel fue el hombre clave en la final contra Alemania y un jugador determinante durante todo el campeonato. Hay días que le salen las cosas a unos, otras a otros, pero bueno yo creo que sobre todo durante todo el torneo la clave ha sido la defensa, el trabajo en equipo y es lo que nos ha dado la medalla. Ambos jugadores vuelven con hambre y con muchas ganas de que empiece ya la temporada para continuar trabajando y haciendo las cosas bien con su equipo, con el Atlético Valladolid. Empezamos ayer a entrenar y bueno, con muchas ganas de este nuevo proyecto. Mucha ilusión por jugar en Asobal otra vez además y yo creo que esperemos que lo hagamos muy bien, la verdad. Bueno, de momento tienen que ponerse a punto y no van a estar lógicamente en este primer partido en Logroño frente al Naturhaus de La Rioja, aunque seguro que con ese hambre que llegan Nacho González se encarga de saciársela rápidamente, al menos a base de trabajo físico, con Maroto también dirigiendo las sesiones. Bueno, vamos a hablar ahora de fútbol porque el Real Valladolid esta mañana presentó a Joan Jordán, otro de los que llegó en el transcurso del stage en Portugal y que lógicamente tienen que ir siendo presentados aquí en nuestra ciudad. Se trata de un centrocampista que llega cedido por el Real Club Deportivo Español, un jugador con proyección, un jugador al que el Real Valladolid ya había pretendido la pasada campaña tanto en el mercado de verano como en el de invierno y que está llamado a liderar junto a Álex López el juego de ataque del equipo vallisoletano. Prácticamente ellos serán la pareja que tenga que asumir la responsabilidad. Hay otros como Sergio Marcos, los vallisoletanos, Anuar, etcétera, etcétera, pero en definitiva ellos dos son el buque insignia, la cabeza visible del centro del campo del Real Valladolid. Es una vieja aspiración ya del verano pasado, del diciembre pasado y bueno, por fin se ha consumado su presencia aquí y es un jugador que conocemos mucho, un jugador que tenemos unas enormes expectativas sobre él, que espero que esté con nosotros no solo este año sino el próximo, que eso quiero decir que hemos conseguido todos el objetivo y bueno, es un chico que puede jugar en varias posiciones en el centro del campo. Me considero un jugador con buen trato de balón, depende de la posición que pueda jugar, me gusta pisar área y me gusta sobre todo estar en contacto con el balón y organizar el juego del equipo. Hay buenos jugadores, hay ilusión, hay hambre. Yo creo que este año puede ser un gran año y lo daremos todo seguro. Al Real Valladolid ya solo le falta un partido de preparación antes de comenzar la liga. Será el que el sábado le enfrente al Deportivo Alavés en Zorrilla, enmarcado en el trofeo que lleva el nombre de la ciudad. Hasta el momento, el balance de pretemporada es bueno para los de Paco Herrera en cuanto a resultados. De los siete encuentros disputados, si contamos el triangular de Zamora como solo uno, los blanquivioleta han ganado cinco y perdido dos, el último ayer en Luarca contra el Oviedo. Precisamente este ha sido el único en el que los vallisoletanos no han marcado, ya que en todos los anteriores consiguieron ver portería. Siempre me deja satisfecho el hecho de decir, aquí estamos fallando, con lo cual estoy satisfecho porque lógicamente aprendo algo de este equipo, que es un equipo totalmente nuevo. Y hoy ha sido un día para aprender cosas, por eso estoy satisfecho, lógicamente por el resultado no. Es cierto que el campo estaba mal, con la hierba alta y seca, pero no lo es menos que el escenario era el mismo para los ovetenses, y ellos sí crearon peligro, además de marcar el gol de la victoria. No podemos decir que el Valladolid mereciera perder, pero tampoco ganar. Mostró muy poca profundidad y apenas creó ocasiones de gol, lo que sí puede ser un tanto preocupante a estas alturas. Quizás ellos han estado un pelín más prácticos que nosotros a la hora de atacar. El equipo parece estar bien construido en defensa y medio campo, quizá con demasiados jugadores del mismo perfil en la parcela ancha, pero seguro que Paco Herrera consigue sacarle partido a su plantilla. Dentro del grupo octavo de tercera división, el Atlético Torres ya se ha presentado en las últimas horas sus equipaciones. La primera con la que va a jugar en casa no cambia, es rojiblanca, como siempre el diseño ha variado notablemente, las rayas son más anchas que en ediciones anteriores, pero la que cambia notablemente es esta, la segunda equipación, la que va a lucir como visitante cada vez que viaje el conjunto de Turiel. La verdad es que la demanda está siendo muy alta, porque apenas en 24 horas, después de haber presentado esta camiseta, en la que se pide respeto para la localidad de Tordesillas, en defensa de la celebración del Toro de la Vega, y también como la Villa del Tratado, por eso lleva en la parte de atrás una rosa de los vientos, pues digo, la demanda se ha disparado. En apenas 24 horas han vendido más de 200 camisetas y han recibido peticiones de reserva por más de 500. La verdad es que está sobrepasando todo lo que ellos pensaban y van a tener que empezar a vender a través de Internet, van a poner en marcha la venta online para poder satisfacer todas las peticiones. Así que de momento no se puede decir más que un éxito esta segunda equipación del Atlético Tordesillas. Y para acabar vamos a hablar de rugby, vamos a conocer dentro del proyecto del Rugby Arroyo, la incorporación de Perico, uno de los hombres más conocidos en el rugby vallisoletano. Pedro Martín Perico regresa a su ciudad como miembro del cuerpo técnico del rugby arroyo. El vallisoletano ha rechazado una oferta del BRAC, su club de toda la vida. También se ha negado a liderar la selección olímpica de Seven en los Juegos de Río para optar por el rugby puro del Arroyo. Creo que Arroyo tiene muy claro lo que quiere trabajar, tiene unos valores del rugby que yo creo que son muy puros. Es un proyecto muy bonito el que vamos a tener. Voy a intentar enseñar todo lo que pueda, sobre todo de técnica individual, que yo creo que es mi fuerte. Perico emprenderá esta nueva aventura como ayudante técnico y no como jugador, pues una lesión lo ha obligado a decir adiós. Antes de acabar el curso me rompí un dedo, me di cuenta que con un dedo roto no iba a poder trabajar y no quería tener problemas en el trabajo por el rugby. Entonces bueno, creo que es el momento de dar un paso a un lado y ayudar en el rugby de otra manera. A su paso por el Quesos, Perico recaló en otros clubes, como en la Figo en Bayonet o el Ampo Ordicia, para después retornar al Pepe Rojo. Además, destaca por sus 14 internacionalidades, donde llegó a ser Tryman de varios torneos de la Seven World Series. Ha estado jugando en Francia, ha estado en la selección, yo creo que nos va a dar un plus, un plus muy bueno para los entrenamientos y luego aplicarles al sistema de juego que tenemos este año. Ahora, Perico recaló en el arroyo con mucha ilusión y con un claro objetivo, pelear por el ascenso a la división de Honor Bay. Así lo dejamos hoy, ahora continúa la programación en la 8 de Valladolid, más deportes, mañana a las 2 y 20 con Eduardo Blanco. Adiós, buenas noches.